¡Carnelitos! ¡Lo saluda la neta del planeta! ¡El huevo filósofo! Meditación básica para controlar carácter Mi asistente Limón Chupao ¡Qué pe**o! ¡Qué pe**o! ¡Qué pe**o! ¡No me muevan en el piso! Mire, le va a dar esta medicina que es bergamanato de nitriping tres veces al día, vía oral ¡Pero una más! ¡Una más! ¡Dame más! ¡Dame mil lagartijas, p***o! Solo tengo una que atrape hace rato ¡No seas mamón, escuincle! ¡P***e barbas meadas! ¡Labios de orto! ¡Poco pelo! ¡P***e huevo flácido! ¡Ojos de rayita, pero de mis nalgas! ¡P***e viejo! ¡Ah, verdad! ¡Ay, compadre! Me acaban de decir que en mi casa hay fantasmas Oiga, compadre Pues creo que ya me agarró una nalga No, compadre Soy yo Lo que pasa es que le estoy cuidando la cartera ¡Ay! Música 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 Música